Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Bueno, como ya vieron, ahí abajito, en el título de este video, ya saben de lo que trata. Bueno chicos, como les dije el mes antepasado, voy a estar subiendo videos de esto, mes de por medio para como no aburrirlos, como que mes a mes con lo mismo. No, pero lo estoy subiendo porque también veo que gusta, porque cuando subí el primer video en noviembre, que tenía como 100 suscriptores en ese tiempo, gustó y se vio, entonces por eso fue que... Y otros ya después me sugerían como que lo volviera a hacer y eso, entonces por eso hice el segundo y ahora como que llegamos a un acuerdo que lo voy a hacer mes de por medio. Les tengo que confesar un pequeño secreto. No les muestro todo lo que compro en el mes por dos razones. Una, hay cosas que aún me da pena mostrarlas, entonces no las muestro, los calzones. Entonces, y es algo como que yo compro bastante, pero ustedes saben. Y otro, hay cosas que me da el afán, es que yo soy desesperada, yo ya les dije, yo ya lo quiero, yo ya me lo pongo, yo ya lo doy, ya. Cuando vi, ya no se lo hay, entonces lo que trato de mostrarles, lo que no he usado, lo que no he probado, solo lo compré porque me gustó o por cualquier cosa, porque lo necesito. Pero, pero es como algo que ustedes van a ver que yo use o que yo les diga o cosas así. Entonces, ahora sí, sin hacer más larga esta introducción, empecemos. Por cierto chicos, yo sé que no tienen nada que ver con este video, pero este maquillaje que ando así, no sé si se note bien. Ay, me encanta, la verdad lo amo. Es uno de los maquillajes que podría hacerme todos los días, bueno, no todos los días me maquillo. La verdad tengo, quien sabe, desde el último video que grabé que me maquillé, porque en esta situación, vaya, ni me maquillo, para ser sincera, no me maquillo. Y como que, me maquillé hace como dos semanas, que fue, yo sé que subí video la semana pasada, pero si estaba hasta en la plataforma, bueno, mejor ya dejo de hablar por ustedes. Yo cuando empiezo y empiezo, ya no, bueno, la verdad es esto, que es algo que yo a lo he mencionado muchísimo en mi canal, que es aceite de coco. Yo siempre en cada video del cabello y estas cosas, pues yo siempre lo menciono. Yo soy de las personas que no puedo vivir sin el aceite de coco. Este yo lo compro en un Walmart y me cuesta como cinco dólares, más o menos. creo que cinco dólares, o cuatro, cinco, no, como cinco dólares. Y pues me dilata un montón, la verdad, porque no es que me voy a bañar la cabeza de esto, pero sí es algo que yo no puedo vivir sin aceite de coco. Esto es algo que necesito siempre, es algo que siempre, siempre. Otra cosa que compré, esto es que lindo, es como un cerdito. De, no, no es como un cerdito, es un cerdito. De alcancía, chiquitito, miren que lindo. El blanquito es de porcelana. Y trae una florecita genial, rosita. Miren que lindo, pero ¿cuál está bien lindo? Ay, me encantó, no me lo vi. Este lo compré. Pero me costó como un dólar, un poquito más de un dólar. Esto lindo, y el de porcelana. Otra cosa linda que compras, mamá, si estás loca, no importa, que a mí me gusta. Desde que yo estaba, desde que yo me acuerdo, yo vi a Winnie Pooh. Mi favorito, no, no era Piglet, era Igor, que lindo. Entonces, y es como un Igor bebé, que f***. Rete de ternurita, a mí me gusta, está lindo. Este me costó 7 dólares, ahí tiene el peso. Sí, 7 dólares. Ay, qué lindo. Me encanta. Sí, a mí me encanta. Yo soy como que amante a los peluches, a los cojines, esas cosas. Me encanta. Cuando yo estaba pequeña, en la cama ponía así como que todo, y pooh, me tiraba. O sea, me hacía un clavado en medio de todos los juguetes, de todos los peluches y cositas así. Que eran así suavecitas y eso. Yo ahí era feliz. Otra cosa. Ah, que me compré tan bien en Walmart, fue este vestidito. Que yo le digo que es un sacapuro. O sea, uno de estos vestiditos como que, te lo pone en eje fresco. Es como, pero me quedó grande. Es que ahorita los vestidores en Walmart están cerrados. Entonces, es así, estilo campesino. Uno de telas como de algodoncito. Pero es grande. ¿También saben? Yo pensé, dije, pues con la cuarentena voy a tomar. Entonces, me va a quedar, pero la verdad me quedó grande. Lo tengo que dar a reparar. Pues, es talla L. Y este, no me acuerdo cuánto me costó. Como unos 8 dólares, creo. O 7 dólares, o algo así. Pero es así como sacapuro. Es como que te pones con unas chancletitas, así, unas sandalitas. No sé, tu carna de día, lo haces rápido. Y es cómodo y es, no sé, versátil. Entonces, esto es otra cosa. Pero hay que darlo a reparar. Porque está muy grande. Esto también lo compré en Wolma. Es una camisita. Así, mira, me gustó. Esto con los brillantitos. No son lentas huelas. Son brillantitas pegados con hilos. Están cosidos. Y eso. Esta sí me quedó porque esta es talla M. Y esa es talla L. Entonces, estaba muy grande. Esta es talla M. Entonces, sí me queda. Y me gustó. Otro que tenía, pero ya me la puse. Entonces, no se lo voy a enseñar. Hay que ser desesperada. Después, compré una brocha. Miren. Aquí está. Aquí están las instrucciones. Y para lo que viene y todo. Y dice que esta brocha. Que es para rubor. Acá atrás dice que es para rubor. Pero, yo lo voy a decir. Miren la cajita. Es así como. Como. Mate. Con línea. Rose gold. Con las letras rose gold. Está muy bonita. Y la brocha. Los bellitos están súper ricos. Está súper suavecita. Y está bastante densa. Yo siento que. No sé. También para contorno. Es muy bonita. Ustedes saben. Yo siempre digo que las brochas son. De como. A como nosotros nos sirvan. A como nosotros. Nos sintamos bien. Como se nos acomode. Y. Es miren. El mango es negro. Con rose gold. Y algo que me gusta. Es que es pesadita. O sea. Si la ponen en una tienda. Así como que. Más fancy. Que de donde la compré. Y con. No sé. En otro. O sea. Podría. Yo podría dar mucho más dinero. De lo que me costó. Y me costó solo. 80 cordobas. Que son como. 2 dólares. 20 centavos. Algo así. Así que. Ahí está el precio. 80 cordobas. Me costó. Sí. Está muy bonita esta brocha. De verdad. Creo que debí haberme comprado más. Lo que pasa es que. En la tienda no te permiten. Sacarla. Ni probarla. Entonces yo. Solo voy a probar una. Entonces. Voy a. Voy a comprarme otra. Después. Agüe. Juju. Ay. Juju. Estos jabones. Estos son jabones de rostro. Miren. Son dos. Jabones de rostro. Este de miel. Que a ustedes. Ya se lo he. Mostrado. Varias veces. Acá en el canal. Que es un jabón que. O sea. De esta marca. He usado. Como 3 o 4 tipos. De jabones. Este es el que más. He usado. Que es el de miel de abeja. Y este. Lo he usado mucho. Ya tiene como 3 o 4 años. Que lo he usado. Porque llevo usándolo. Y este. Uno que no había usado. Que uno. Esfoliante de algas marinas. Chicos. Estos jabones. Son súper económicos. Súper. Porque son súper económicos. Y son muy. Muy buenos. Yo que soy. Una piel súper grasosa. Pero a la vez. Es medio complicada. Porque el calor. El sudor. Pero a veces los cambios de clima. Me sacan como. No espinillas. Porque no llegan a ser espinillas. Pero sí como. Ronchitas. En todo el rostro. Como tipo alérgicos. Y cosas así. Y estos me caen súper bien. Y son muy. Muy económicos. Estos los compro. En supermercados. De la colonia. Aquí en Nicaragua. Pero son muy buenos. Y son súper accesibles. Y son súper accesibles. Me compré. Estas pestañas costizas. Estas. O sea. No tienen ni siquiera marca. Pero están bonitas. Y están. Creo que valen como. Un dólar veinte. O algo así. Bien. Están muy bonitas. La gente blanca. Con negro. Y están muy. Muy bonitas. Ustedes saben. Yo. A mí me gustan las. A mí me gustan. Yo siento que un maquillaje. Bien hecho. Sin pestañas. No. No es maquillaje. No necesito. También me compré. Estas. Otras pestañas costizas. Que son de la. De la. Del set que había comprado. La otra vez. No sé si se recuerdan. De las otras copritas. Estas. Solo compré. Un par. Porque a ver. Cómo me salen. Porque esas. Yo. Casi solo uso. Estas pestañas costizas. Casi solo para maquillaje. Perdón. Para videos. Es. Muy poco. Me las pongo para otros. Bueno. Y ahorita. Pues que nadie sale. A que ni caramba. No hay eventos. Donde te las puedas poner. O donde vayas a salir. No. No hay. Entonces. Solo para videos. Y yo creo que. Es un ratito. Como que me maquillo. Me las pongo. Me las quito. Y listo. Yo las limpo. Y todo eso. Pero. Yo creo que. Me la uso. Como cuatro veces. Cada par. No la uso mucho. No es como otras. Es que. Yo había comprado. Unas chinitas. De una tienda árabe. Perdón. Que esas. Me las ponía. Cada par. Sin mentirles. Como 20 veces. Sí. Como 20 veces. Y me duraba. Un montón. Bueno. Estas. Pues son de esa misma marca. Vamos a ver. Solo que estas. Son súper cupidas. Súper dramáticas. Ahí. Que a mí me gustan. Estas maquillaje. Con las pestañas. Así. Bien. Dramaticona. Bien. Así. Entonces. Estas están. Estas me costaron. 5 dólares con 50. Aquí está el precio. Y como yo. No tengo. Tengo la azul. Tengo morado. Y entonces. Yo sentía que me hacía falta. Un negro. Bueno. Hay otros que me hacen falta. También. Pero. Este negro. Es como que. Necesito un labial negro. Necesito un labial negro. Entonces. Lo compré. Este. Creo que es de la misma marca. De hecho. Déjenme ver. J2 y 3. No. Bueno. No sé. No sé. Bueno. Este. El precio. Era 4 dólares. Pero. Como tenía el 20% de descuento. Me salió un poco más barato. Pues. Todavía lo tengo cerrado. Vamos a ver. Cuando lo probemos. Qué tal sale. Porque a veces siento que los labiales negros. Son un poquito difíciles. Porque. O sea. No se vean como traslucidos. En los labios. Y eso. No sé. Otra cosa que compré. Que. O sea. La compré. Porque me llamó la atención. Fue. Esta sombrita individual. Es. Naranjita. No sé. Como coralita. Pero ustedes. A veces vienen. Yo la vi como con glitter. Y cosas así. Pero era un glitter. Muy finito. Muy finito. Entonces. Pero no. No le iba a agarrar. Abrirla. Y meterle el dedo. Obviamente. No. Entonces. Compré solo una. Hoy. Digo. Me arrepiento. Ya se ha comprado más. Y voy a regresar. A ver. A comprar otros colores. Porque. Es que. Cuando vine. Miren el color. Un coralito. Muy lindo. Saben. A que me recuerda. Esta sombrita. A los individuales. De color pop. Que son como. Como húmedas. Como. Ay. No sé. Como explicarlo. Como. Como que fueran en cremita. Pero a la vez son en polvo. Y pigmentan súper. Súper. Súper bien. Así. Y claro. Solo que esta. Cuesta. Un poquitito. Más de un dólar. Entonces. Está más que bien. Porque. Sí. Pigmenta. Súper bien. Miren. Si solo le paso el dedo. Y ahí está. Súper bueno. ¿Sí? Está muy lindo el color. Voy a regresar. A comprar más. Se los aseguro. Ay. Por ahí. Otro lado. Ah. Esto pesado. Esto. Es. Un shampoo y acondicionador. De active. O active. No sé. Salón profesional. Este es el. Super site. El. O sea. El grande. Que tiene. Yo les voy a decir. Tiene. 947 mililitros. O sea. Es un shampoo. Súper grande. Se los muestro. Tiene. Oh. Tiene el shampoo. Y. El acondicionador. Aquí está. Es de queratina. Para el cuidado intenso del cabello. Ustedes saben que. Con químicos y cosas así. Ustedes saben que yo tengo. O sea. Este cabello está súper. Bueno. Ahorita pues. Disculpen. Ya. Lo único rubio que tengo. Son. La trencita. Y la moña. Pero. Lo demás pues. Ya es. El color natural. Pero ustedes saben. El pelo tan procesado que tengo. Entonces. Voy a probar este shampoo. Pues que tiene. Tengo altas expectativas con él. A ver que tal. Este cuesta. Como 15 dólares. 15 dólares. Creo que un poco. Como 16 dólares. Entonces. No chicos. No cuesta 15 dólares. Ni 16. Cuesta 17 dólares. Casi 17 dólares y medio. Pero. Pues. Es bastante producto. Y. Según. Ya les digo. Tengo altas expectativas. Porque. Como que. Es recomendado. Y esas cosas. Entonces. Acá. Dice que. Hay. De argán. Macadamia. Macadamia. Perdón. Coconut. Bueno. Aceite de coco. Y. Vivo. No sé qué cosas. Eso si no. No entiendo. Dios. No sé. Eso. Ya. Ya lo entiendo. Y el que yo tengo. Es el de queratina. Que es de este. Pues. Después. Tendríamos que probar lo demás. Aquí está. Ah. Qué pesar. Después. Les voy. Bueno. Aquí compré un pincel. Este es un pincel de uña. Porque. Estoy viendo una chica. En YouTube. Que ella aconseja. Mucho. Que dice que. O sea. Con sus videos. Siento que ha aprendido. Un motonal de uña. Y. Ella. Y según sus recomendaciones. Y todo. Entonces. Este es un pincel de uña. Del número 6. Porque. Empiezo. Con los videos. De ella. De ella. Y. Pienso. Arreglarme las uñas. Yo solo deseo. Ahorrarme dinero. ¿Verdad? Porque. Nunca. Está de más. Ahorrar dinero. Y aquí. Compré un gel de construcción. Para las uñas. También. Este me costó. Creo que. 7 dólares. Lo que. Esa chica recomienda. Creo que se llama Karen. Y su canal. No me acuerdo. Pero se llama Karen. También compré. Dos pinturas de uñas. Esta. Bueno. Por lo menos. Acá en Nicaragua. En la línea de Walmart. Son nuevas. Son marca. Escuate. Ecuates. Que son esmalte para uñas. Normal. O sea. Como cualquiera. Yo tomé esta. Chicos. No se imaginan. Cuantas veces. Yo he buscado. Una pintura de uñas. Dorada. Con ese color oro. Que yo quiero. No se imaginan. He estado en pinturas de uñas. Hasta caras. Muy caras. Baratas. Accesibles. Y todo. Que unas. Ni siquiera las sigo usando. Porque no tenía. Y esta fue como que. Ah. Si voy a agarrar esta. Porque aquí se mira como más cobre. Pero. ¿Dónde la sacamos? Ay. No sé si esto le va a ser cortece. Pero donde lo sacamos. Es un color oro. El color oro que yo he buscado desde hace años. Y solo por. 45 corduas. Que es un costo más de un dólar. Y. Yo estoy. Fascinada. Voy a ir. Y voy a ir a comprarme más pinturas de uñas. De verdad. Están muy muy buenas. Ahora. Llego. Este es. Un tinte. Tinte para esta. Melena. Ya que. Este es de hidracolor. Y luego. Ay. Vamos a ver cuando me lo tiña. El color. Eh. Porque. Ya este pelo ya. Un desastre ya. Miren. Miren. No. Esto ya no puede seguir así. Este pelo está. Desastroso. A ver. Aquí también tengo. Así como que siguiendo de uñas. Bueno. Eso era de pelo. Pero el otro era de uñas. Compré estas. Cuatro limitas. Miren. Qué lindas. Vamos a ver. Es verdad que están lindas. Es que no dan ganas ni de usarla. Para que no se dañen. Son cuatro limas. Son. Estas las compré en también. En un Walmart. Y me costó igual un poquito más de un dólar. Que son cuarenta cordobas nicaragüenses. Es un poquitititito más de un dólar. Y de eso como que. Había como. Varias cositas. Así. Así como que. Turquesa. Moradito. Rosadito. Y esas cosas. Y. Bueno. O sea. No tiene nada que ver. Pero. Como era de lo mismo. Pues se los voy a enseñar. Este es un batidor. De mano. Una varita. Entonces. Era como. Desde el mismo. Del gatito sirena. Porque. Es un gatito sirena. Ya se lo voy a mostrar. Entonces. Compré eso. Compré. Este. Que es un cepillito. Para escolar tu rostro. Para limpiarlo a profundidad. Miren. Este es el gatito. Muy querido el gatito. El gatito sirenita. Y compré dos brochas también. Miren. Miren. Están súper bonitas las brochas. Este es de abanico. Y este en forma de lápiz. La verdad que está súper linda. Chicos. Miren. O sea. Miren. No las voy a sacar. Las tengo que sacar. Así. Están ahí como despertadas. Por. Por como las metieron. Miren. Están súper bonitas. Tienen así como. Pero. Glitter. De acá. Y con colita de. Pero es adentro. Que está el glitter. No es encima. Que se va a empezar a caer. Y la colita de sirena. Que lindo. Y esta es la forma de lápiz. Y también. Tiene colita de sirena. Eso. No sale. Bien. Este color moradito. Yo que amo el color morado. A mí me encanta. Me encanta el color morado. Mi color favorito. A ver. Espérense. Si. Yo compré varias posturas. De este gatito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si. Tocan falta algo. Miren. Estas son. No. No es glitter. En sí. Porque. Es como. Parecen escamas. De esa. De esa. De esa. De esa. De esa. Miren. Estas son azules. ¡No! Se me abrió. No. Ay no. Se me abrió. Bueno. Este es azul. Pero miren. Qué lindo. El azul. Y miren. Son como escamas. No sé si lo logran ver. Son como escamas. Y yo. Ay. Bueno. Tengo una historia. Para todos. Tengo historia. Miren. Esta es plateada. Pero es como plateada. O sea. Que tiene. Como duocromática. No. Tiene. Porque tiene más de dos colores. Entonces. Es así como. Tornasol. O cosas así. Está muy muy bonito. Igual. Parece escarce. Aquí. Dice que es para las uñas. Pero. Miren. Esto es moraco. Y tiene destellos. Y como verdes. Y celestitos. Ay. Esta es súper linda. Esta es la única que es azul y nada más. Pero estas no. Estas tienen destellos. Esta es súper linda. Esta es para las uñas. Para ser encapsulados. Y esas cosas. Pero. Hace tiempo. Que yo ni siquiera estaba en Yahoo. Yo hacía maquillaje. En grupos de Facebook. Y esas cosas. Y una vez. Hice uno de sirena. Y ocupe estos. Para hacerme. O sea. Me hice la escama. Y encima. Como para resalte a esa escama. Me puse. De estas. Como jueguitas. O así. Y por último. Ultimito. Ultimito. Compré esta agua micelar. De ni idea. Miren. Chicos. Yo siempre. Siempre. Que sea así. Como desmaquillante. O cositas así. Que lleven aceites. De una bifásica. Siempre lo voy a comprar. En presentación pequeña. Pequeña. Porque. Eh. No sé. Que reacción. Una vez. Compré una grande. Y me. O sea. Me hizo reacción a la piel. Que me salían. Como sacudidos. Y esas cosas. Entonces. Después de eso. Solo compro pequeñas. Así. Porque así. No desperdicio. Tanto mi dinero. Si no le cae bien a mi piel. O sea. A mi piel no le gusta. O sea. Entonces. Ojo. Bueno. No eran tantas cosas. Eran. Unas cuantas. Ahí. Bueno. Chicos. Este ha sido el video. De mis compritas. Medio de junio. Chicos. Yo sabía que se me había olvidado algo. Y eran estas paletas. Que. Este. Hasta ahorita que ya estaba editando. Me acordé de ellas. Son tres paletas. Una. Una. Formato de morado. Otra de verde. Y esta en rosita. Entonces. Aquí están. Ahí las van a ver. Muy pronto. En un video. A ver. Cómo me salen. Son unas paletas. Muy. 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 Económicas. Pero. No sé. Me recordaron. Creo que una paleta de color pop. O unas paletas de color pop. Obviamente. Con lo que me compré una de color pop. Me compraba. Como cinco. De estas. Su base. Obviamente. Ya no va a ser punto. Eh. Y. Espero les haya gustado. Espero que. Bueno. Ya les comenté. Que estoy. Como que. Empezando a arreglar. Arrame mi uña yo sola. Aprendiendo. Como les dije. Muchas cosas. A veces. Uno. Bueno. Eh. Lo aprendí viendo. Como maquillarse. Yo siento que mejoren muchísimo. Mis cejas. Viendo a Luis Torres. No estoy diciendo que la hago. Como la de él. Porque él. En las cejas. Pero siento. Que muchas cosas que he mejorado en mí. Ha sido. Viéndolas. Ya que. Esta chica. Explica. Tan bien. Y tan así. Y no es como que. Ay no. Esto no. Esto si tiene que ser. Esto así. Como lo que ella dice. No. Ella da opciones económicas. Ella da. Entonces. Estoy intentando. Entonces ya les comento. Vamos a ver. Si algún día. Hago buena. Y. Me salen bien. Mis uñitas. Ahí se las voy a mostrar. Bueno chicos. Ahora si. Me despido. Pero antes. Les recuerdo. Que le den like. A este video. Que se suscriban. Si no se han suscrito. Agradeciéndole. A cada uno. Que llega. Día a día. A este canal. Muchas. Muchas gracias chicos. No saben. Lo importante. Que es para mí. Que vengan. Que me dejen un comentario. Que me dejen. O sea. Esos deditos reales. Me gustan más los comentarios. Porque así sé. Quién es quién. Así lo voy conociendo. Y esas cosas. Me gusta. Su pensar. Lo que piensan de mí. Y todo eso. Y eso es muy muy importante para mí. Bueno chicos. Ahora si. Les envío un beso. Hasta donde estén. Y donde más les guste. Nos vemos. En la próxima. Bye.